Al olvidar tu palabra e ignorar mi realidad Tu amor me conforta e invita A correr a Cristo En mi debilidad me alientas En la tempestad tú eres mi paz Tomo la cruz y decido Correr a Cristo Solo Cristo puede transformarme Solo Cristo me da vida Solo en Cristo puedo soñar Que hay algo más allá de todo Cristo Jesús En tu presencia encuentro paz En tu presencia seguridad Te amo tanto Limpia mi ser y mi corazón Guarda mi vida en tu verdad Me acerco a ti Señor Corro a Cristo 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 Más allá de todo Que hay algo más allá de todo